Hola a todos, gracias por el presente video y estamos ahora cerca ya al óvalo monitor Westcar en el distrito de Santiago de Surco y ya pisando ya el distrito de La Molina. Vamos a festejar que ya han acercado parte de la verma central y vamos a llegar a la zona del óvalo. Acá también estamos haciendo una obra. Acá al costado, los que son unos edificios, pero vamos a continuar aquí. Menciona nueva vía de 2 kilómetros con vialucos de 670 metros. Rampas de accesibilidad, cerros semaforzados y áreas verdes. Reducirá la carga vehicular del lugar en 85%. Mejor transitabilidad en las avenidas Fabiés Prado, Las Palmeras, Circunvalación, 2.020. Ahora de 30 minutos en tiempo de viaje, más de 500.000 vecinos de La Molina, Santiago de Surco, favorecidos, además de estuarios de Ate, San Borja y San Luis. Este importante obra vial aliviará el congestionamiento vehicular en la zona. Acá también están haciendo un edificio, por eso esta zona va a cambiar. No, 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 no. No, 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 no. Vemos que aquí no hay crucero peatonal, tenemos que cruzar por esta parte. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vemos algunas movilidades en la zona. Y ya estamos llegando para el lado del distrito de La Molina. ¡Suscríbete! absoluji Bastaca Latina Líder libro y amigos entonces nos quedamos en esta parte del video nos estamos viendo nos estamos ya comunicando hasta el próximo video gracias por estar ahí y nos vemos chao saludos a todos